Música ¿Qué pasa gente? Como cada semana os vengo a traer el calendario Veréis que tengo la voz hecha mierda de este fin de semana que he estado con el tema de carnaval y tal Pero el vlog os lo traeré el martes Quería comentaros que voy a dejar de... Es decir, voy a hacer un poco diferente el tema de las subidas a la semana Ya que tenía normalmente reservados para días de free game que le llamaba el miércoles y el domingo Pero he visto con la saga de The Witness que es bastante mejor que os vaya trayendo diariamente estas sagas Ya que vosotros las seguís como más al día y os mola más Y a mí en el fondo tampoco me cuesta mucho editarlas Un poquitín quizás sí, pero no creo que sea tan complicado Lo único que otras semanas he estado bastante más de culo con el tema de The Witness Porque he grabado capítulos de 40 a una hora, es decir, mucho, mucho rato Y yo creo que ahora para las siguientes sagas lo que haré será reducir este tiempo Y será un minuto de unos 20-25 minutos al día Y entonces será cada día con las sagas de los juegos nuevos que vaya haciendo Y a ver si os molan Y si no, pues las iré cerrando e ir abriendo nuevas En principio quedan 5 capítulos de The Witness Cuando acabe este viernes, el sábado ya habrá el siguiente juego Y así lo haremos Entonces los miércoles y los domingos me quedan como día de descanso por el momento Por ahora vamos a ver lo que vamos a encontrarnos esta semana En principio el lunes, que va a ser hoy, esta tarde Vais a encontraros un vídeo de estrategia del Hearthstone Es decir, es algo que todavía no había subido al canal Y yo creo que es bastante interesante Tanto para jugadores nuevos como para jugadores experimentados Joder, con la garganta sí es difícil, eh Es difícil mantener una charla de tú a tú con vosotros Y entonces, en esta mini sección Que en principio va a tener que durar un capítulo Es decir, va a ser algo de un capítulo solo Voy a querer daros un poco las ideas que tengo yo en mente Cuando juego a Hearthstone Principalmente cuando juego Qué cosas tengo en cuenta Cuáles son los términos básicos más importantes Y algunos un poco más avanzados Que la gente no acaba de entender a veces Porque era algo que faltaba en el canal Y yo creo que era necesario traer El martes, como ya os he dicho Os voy a traer el vlog de carnaval Tengo casi 5 horas de vídeos para editar Así que va a ser algo jodido Pero bueno, me voy a poner esta noche Entre esta noche y mañana Voy a intentar hacerlo todo Para que tengáis un vídeo del vlog ahí Guapo, guapo El miércoles va a ser Free Game Es decir, vais a tener el vídeo Vuestro vídeo diario de The Witness El jueves tendré una primera parte de una sección Que va a durar durante el jueves y el viernes Y a lo mejor la llego a alargar a otros días Pero al principio va a durar el jueves y el viernes de esta semana Que es una guía de creación de mazos Mucha gente me preguntáis ¿Cómo monto yo mis mazos? ¿Qué ideas tengo yo cuando monto los mazos? Y demás, muchísima gente me lo había pedido Y yo creo que va a ser interesante hacer un par de vídeos sobre ello Para daros las ideas básicas de las cosas que tengo en cuenta cuando monto un mazo Ya que normalmente siempre me pedís ¿Cómo coño has montado este mazo? ¿De quién es este mazo? No sé qué Todos los mazos que juego en ladder y que juego cuando hago este mazo Son en un 90% puramente míos Ideas mías que se me han ocurrido y he querido hacer Y entonces yo os quiero intentar transmitir estas ideas Y lo que tengo en cuenta yo cuando monto un mazo En qué cosas pienso Si estoy pensando en las curvas de maná Si pienso en el tempo Si pienso en el value Si pienso en unas cartas techo u otras Y los reemplazos y demás Pues una sección bastante larga Pero por ahora quiero hacer que sean este jueves y viernes Como mínimo para poner una introducción bastante heavy Y si yo veo que la sección esta os mola Pues seguiré avanzando con la sección Montando mazos en directo Y diciéndoos por qué cojo unas cartas y no Y cosas de estas No sé Ya veré qué tal esta sección Me parece una idea interesante para Hefstone Y por último el sábado tendremos el FAQ Que tendría que haberlo traído ya hace un par de semanas Pero hace dos semanas Hubo el tranque stream de 24 Ay el tranque stream Hubo el 24 horas de stream Y esta semana ha habido carnaval Es decir que me ha sido muy difícil Poder traeros el vídeo que tocaba el sábado Así que a ver si esta semana el sábado tengo libre Y puedo grabaros este FAQ Y en principio el domingo pues Seguimos teniendo Pero ya tendremos el otro free game Que será el siguiente Que ya tengo pensado cuál es Pero os quiero dejar con el hype Solo os digo que Será un juego también como a medias de cartas Pero no de cartas tal cual De irlas jugando y tal Es un juego que me ha recomendado un suscriptor de Twitch Me ha molado mucho Y bueno pues me lo he bajado ya Y he echado una partidilla y tal Y he estado probándolo Y está muy guapo Ya lo veréis Ya lo veis A partir del sábado lo veréis Así que poco más gente Un placer estar con vosotros aquí cada semana Y nos vemos por los vídeos de este calendario Chao